¿O a que la gobernadora también se encuentra molesta en lo que está sucediendo en torno al caso del desgobernador Guillermo Padres? Mira, entiendo la molestia de la gobernadora del Estado porque me pasa lo mismo. En ocasiones me siento molesto, decepcionado por la aplicación de la justicia en el Estado, ya que en el caso de Novales va para más de dos años que interpusimos varias denuncias en la Fiscalía Anticorrupción en contra de quienes resulten responsables por la mala administración de los recursos durante el gobierno municipal pasado y hasta el momento no hay resultados. Y no es cosa menor hablarte de una cantidad de recursos importantes perdidos, 450 millones de pesos, pero además un daño al erario público por 1.200 millones de pesos, pues no es cosa menor, nadie ha regresado el dinero, no hay culpables, no hay responsables. Entonces sí la entiendo porque en ocasiones uno como gobernante y como ciudadano se siente frustrado cuando la justicia pues no se aplica como lo espera.